Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anastasia Bustamante y Ángela Parra. Hoy vamos a ir a conocer la biblioteca de nuestro colegio. Acompáñenos. ¿Para qué es necesario las bibliotecas en el colegio? Para que ustedes puedan hacer su trabajo de investigación, para que puedan aprender más, para que los niños tengan más entretención, los niños de prebásica, por los cuentos que nosotros podemos aportarle a ellos para su lectura y su conocimiento. ¿Cuál es la importancia de leer? Yo creo que la importancia más grande de la lectura es el poder tener un buen vocabulario, una buena redacción y poder interlocutar con otras personas sin mayor problema. ¿Cuáles son las normas básicas para estar en la biblioteca? A ver, lo primero, sin venir con celular, sin computador y con deseos de leer. Bueno, esta fue la nota de la biblioteca. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!